Música Hola, soy José Armando Landero, estudiante de Ingeniería en Mecánica Automotriz de la Universidad UDES. El curso del sexto semestre, yo soy integrante del equipo Carman Guía Racing Team. Este proyecto nació aproximadamente en el 2017, gracias a la colaboración del ingeniero Jesús Vargas. Este proyecto salió por una revisión mecánica del auto mencionado Carman Guía y nació lo que fue la integración del equipo para llevarlo a ser equipo de carreras. Nosotros tenemos participación con el equipo de Grillos Racing y con ello vamos a hacer un conjunto para equipos de mecánicos en la participación del equipo en la carrera panamericana. Hola, mi nombre es Altiel Rodríguez Moroni, soy un integrante del equipo Carman Guía. Nosotros hemos tenido participaciones en rallies como Oaxaca, Tehuacán, Tlaxcala, Tequisquiapan, Querétaro, que de hecho fue uno de nuestros primeros rallies en los que tuvimos una participación oficial. Hemos tenido primeros tanto como segundos y terceros lugares. Nos ganamos el campeonato de novatos, ganamos el título al novato del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!